Buenos días, ánimo, ánimo, que lo que viene está mejor. Bueno, vamos a informar sobre el tema de la salud, como todos los martes. Hoy vamos a presentar algo relacionado con los vapeadores, más tarde para que las mamás, los papás estén atentos sobre el daño que causan los vapeadores, porque no hay información sobre este tema y se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores para que con la información se pueda hacer labor de convencimiento a los jóvenes y cuidarlos, como los queremos tanto, mucho, para que no se enfermen, porque es dañino para la salud, muy dañino. Y como no hay información suficiente, se piensa que es algo que sí afecta, pero no tanto, y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros. para decirlo así, en breve, y se va a explicar técnicas, científicamente. Muy bien, entonces vamos al pulso de la salud con el doctor Alcocer, luego Zoé Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar del avance del programa de salud para garantizar la salud universal de calidad, gratuita a todos los mexicanos. Ese es el objetivo, el reto y el desafío que tenemos y vamos a cumplir con ese compromiso antes de que concluya nuestro gobierno, vamos a tener un sistema de salud de primera como los mejores del mundo. Y universal significa para todas y todos, sin distinción, no va a importar la condición económica, social, para que se tenga acceso a la salud, a los servicios de salud. Muy bien, Zoé va a hablar de eso. Y luego el doctor Hugo para lo de la pandemia, que afortunadamente vamos bien. Y como ya lo expresé, el doctor Alejandro Svarch, titular de COFEPRIS. Ese va a explicar lo de los vapeadores, ese es el plan. Hoy también en la tarde salimos a Ciudad Victoria, vamos a llevar a cabo en la capital de Tamaulipas una reunión del gabinete del gobierno federal para apoyar al pueblo de Tamaulipas y respaldar al gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Entonces, vamos todo el gobierno para dar a conocer un plan de apoyo al pueblo de Tamaulipas. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Maestro Alcocer, secretario, señor subsecretario, director general. Muy buenos días tengan todas y todos. Nos gustaría aprovechar este espacio para presentar las evidencias que hemos desarrollado a través de una visión de innovación regulatoria a fin de advertir los importantes riesgos a la salud humana asociados al uso del vapeador o del vapeo, como algunos jóvenes lo llaman. El único objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Esto lo hacen sin tener en cuenta los enormes costos que esto supone para los consumidores, sus familias, la sociedad y el planeta. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen. Sin embargo, estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor, una invención perversa de la industria, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y no obstante, tienen como único fin crear más adicción ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes para generar, por supuesto, mayores mercados y ganancias en detrimento de la salud pública. Para recapitular, en mayo de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitimos una alerta sanitaria máxima, pues a través de una extensa evaluación de riesgos, identificamos estos productos contenidos en sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda e incluso la muerte. Sumando a ello, y ante esta grave situación, el 31 de mayo del 2022, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. A partir de estas dos acciones, nuestra agencia sanitaria ha decomisado más de 72 mil vapeadores en todo el país, pues existe un claro compromiso del Gobierno de México para evitar productos que comprometan la salud humana. No obstante, quisimos ir más allá de ello. Nos dimos a la tarea de analizar algunos vapeadores en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el mismo que liberó más de 100 millones de vacunas en el contexto del COVID-19. Es importante destacar que en ningún lugar hasta este momento existía una metodología para analizar las sustancias que contiene un vapeador, por lo que el equipo científico de la COFEPRIS dedicó decenas de horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con rigor técnico y científico. Este esfuerzo es de tal trascendencia que en los próximos meses daremos visibilidad a nuestros resultados a través de publicaciones científicas y la publicación del método farmacopeico, pues estamos convencidos que este paso dado por México será una referencia global para que otras autoridades sanitarias puedan seguir aportando elementos que fortalezcan la lucha contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Esta imagen podemos apreciar una cromatografía realizada en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, insisto, la primera en el mundo para analizar las sustancias que día con día ingieren miles de jóvenes sin saber sus consecuencias. Una cromatografía nos permite detectar las sustancias que contiene un producto. Cada una de las líneas verticales que observamos son un componente específico que encontramos en el vapeador, una molécula. Como verán, en esta prueba detectamos 33 sustancias, de las cuales tan sólo tres son descritas o reportadas en el etiquetado de origen de los vapeadores analizados. Esto por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor, el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional debido a que sólo tiene saborizantes y nicotina, cuando en realidad tiene otro tipo de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano. En esta lámina podemos ver las tres sustancias que se encuentran declaradas en el etiquetado de origen. En esta otra podemos apreciar lo oculto, lo que los productores de vapeadores no quieren que sepamos. Destacamos las más peligrosas con una explicación comparativa para que los jóvenes puedan entender el riesgo específico de cada una de las moléculas. Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas. Con este trabajo, sumando a otras investigaciones científicas sobre los riesgos asociados al vapeo, podemos decir que ahora sí no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo respecto a estos productos que constituyen no sólo un engaño, sino un enorme riesgo a la salud humana. Teniendo todos estos elementos en nuestras manos, el siguiente paso fue hacerlo llegar a los jóvenes para advertirles lo que habíamos encontrado. Publicamos esta misma cromatografía y otros elementos de fomento sanitario en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Por lo cual, agradecemos a la maestra Leticia Ramírez Anaya, secretaria de Educación, y a la maestra Marta Velda, subsecretaria de Educación Básica, por todo el apoyo pedagógico en esta estrategia. A continuación, presentaremos uno de los materiales que lanzaremos como parte de las acciones para seguir concientizando sobre el interior de los vapeadores entre los jóvenes. Previo a ello, me gustaría también agradecer al senador Álvarez Lima, a Carlos Brito, director del Canal 11, así como a Diana Constable y Aleja Chávez por su creatividad y disposición para realizar esta campaña de COFEPRIS. También al equipo de Jóvenes Construyendo el Futuro de nuestra agencia sanitaria, coordinado por Alex Naime, que aportan su entusiasmo y conciencia juvenil. Esta canción que presentaremos a continuación presenta el trabajo científico realizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México a través de la COFEPRIS, así como los riesgos asociados a vapear. Muchas gracias. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar. Acompáñenos al Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador. Dimetiléter, linalol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero. Ellos invierten mucho dinero en publicidad. Se registra que en el 2020 gastaron en total 164 mil millones de pesos. Esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila. Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero. No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya Hola, qué bueno verte Quiero platicarte algo que no saco de mi mente Armando, un chico de mi barrio le metió duro al vapeo y se queda sin aleta cada rato No me digas, yo también conozco a alguien ¿Te acuerdas de Mark Carmen? Le vapeaba y le vapeaba Ahora no puede reírse Si le calleron tres dientes No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya No puede respirar Ya no puede respirar No le responde los pulmones Necesito que se siente que se va a ocultar Aire, aire Necesito un aparato que te puede animar Y ahora viene llorando La muerte de su chencho Su perro intoxicado Por comerse papeador entero Víctor, el chico más guapo de la cuadra Le dice en cara que mata Le explota Que vapeador Que tanto amaba No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya Eso es No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir No hay nada más que ocultar El babe te corta la vida No te la fumes, déjalo ya No hay nada más que decir ¿Qué ha de decir? No hay nada más que ocultar El que te acorta la vida No te la fumes Déjalo ya, ya Mira bro, la neta yo te quiero a ti No lo hagas Déjalo ya, ya Tienes que saber que todo eso te hace mucho daño Déjalo ya, ya Y a ti te quiero No quiero que te pase nada Déjalo ya, ya Déjalo ya Déjalo ya, ya Bueno, vamos a Vamos a hacer algo, miren De equidad La mitad de Compañeras, la mitad de compañeros Pero los que No han preguntado En 15 días Gracias presidente, con mucho gusto Gracias Liliana Noble por esta pregunta Efectivamente México Había tenido un rezago Grande durante sexenios Recientes, en particular el sexenio 2012-2018 En el cumplimiento Del programa global De control de tabaco Como seguramente se sabe Existe un convenio marco Para el control de tabaco Que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud Es un convenio único En su tipo Porque es un convenio que es Es vinculante Es decir, obliga a las partes firmantes A cumplirlo En México lo ratificó el Senado de la República Y es un tratado internacional Que debe cumplirse Se vuelve ley en México Habíamos tenido progreso inicialmente bueno Y México era uno de los países punteros Pero insisto, en el sexenio 2012-2018 Se desmanteló completamente el esfuerzo De avanzar en el control de tabaco Hay una serie de intervenciones Que son muy probadas Como útiles Para eliminar La adicción de tabaco Y México había cumplido ya cuatro Pero nos faltan algunas Y lo que se planteó Por una reforma A la Ley General de Control de Tabaco Que es la ley nacional Que emana de ese tratado internacional Y es de aplicación en el país Que fue promulgada en 2008 Esta ley Requería algunos cambios El Congreso de la Unión Por amplia mayoría En una de las cámaras Por unanimidad en la otra Estableció estos cambios Que son para lograr Que haya espacios 100 por ciento libres de humo Y de emisiones De vapeadores precisamente Y cigarrillos electrónicos 100 por ciento de los espacios públicos Sin esa daño Esa exposición tóxica Y por el otro lado Una regulación mucho más estricta Sobre todo la dirigida A niños y niñas De la publicidad La propaganda Y el patrocinio De la industria tabacalera Esa reforma ya fue promulgada Y mandata a hacer un cambio En el reglamento respectivo Para que pueda entrar en vigor Este asunto El trámite se ha complicado Básicamente ha habido presiones Nos parece que externas Al gobierno Y se ha burocratizado En la CONAMER La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria Un tiempo inusualmente largo Del proceso de consulta Nos han pedido Una serie de especificaciones Emitimos un documento De más de mil páginas Desde la Secretaría de Salud Aclarando Por qué razón Era importante esto Vemos ahora Con enorme optimismo La llegada De la maestra Raquel Buenrostro A la Secretaría de Economía Sabemos que es una funcionaria Excelente De primera línea Que siempre En toda su vida Ha defendido el interés público Y suponemos Que esto va a facilitar Que se quite Cualquier pretexto Burocrático Que pudiera haber Y saliendo de aquí Tenemos una reunión Con la consejera jurídica Precisamente Para coordinar esfuerzos De todo el gobierno En el mismo propósito Que son las indicaciones Del presidente Controlar Lo más Rápidamente posible Este problema De adicción Al tabaco Que es una sustancia Muy, muy nociva Gracias Gracias